Se lo meten al de arriba, dale. No dicen. Saludos a Kike que está mirándonos. A Kike. Le mandamos un fuerte abrazo. A Kike. Le mandás un abrazo a Kike. Sí, a Kike, un abrazo. ¿Quién es Kike? Saco. Entraste acá. Saco. Saco, Kike, saco. Ah, Kike. Qué pochazo. Qué nivel. Pifiaste, ¿no? Está loco vos. ¿No viste el calor que hace justo en la temporada? ¿Me lo pongo ahora? ¿No lo pongo el calor que hace en el diseño? Se va al golfo. ¿Ah, sí? Diez meses que lo tengo ahí, que sale, que no sale, que no nos podíamos salir. Sí, claro. Lo que pasa es que ya no se usa más. No, ¿qué me importa? No, ¿cómo que me importa? No se usa más. Hace diez meses se usaba. Dale, ¿qué? ¿Qué si no se sale? Hace diez meses, ¿qué se sabe? ¿Qué se usa si no sabemos? No, no, no. Eso no se usa más. Ahora, no se... Es todo liso ahora. Liso y celeste, ¿no? Todo liso. ¿Liso y celeste? Y que lo demás, ¿qué tengo? ¿Tirar todo? Lo negro. No, no podés tirarlo. Pero, por ejemplo, no, no... ¿Se lo podés dar a Cande? ¿Cande no usa sacos así? Escondelo. Está bueno, ¿eh? Raro, no sé si bueno, raro. ¿Y viste? Aparte en televisión no se puede porque es como que hace así, la gente toca la tele. Sí, muaré. Sí. ¿Para qué va a tocar la gente? Antes tocábamos nosotros, que corríamos la papa, corríamos el coso para acá, para allá. Antes corríamos nosotros, corríamos los pueblos. ¡Andá que a la antena, a la antena, nene! Y yo salía el más chiquito cagando con mi papá. ¡Dale! ¡No, no, 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 no! ¡Sí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Arriba el techo? Pero explícame cómo. Tengo la antena alta. ¿Y qué pasó? Y teníamos la ruedita en los pueblos. ¿No tenías control remoto? ¿Has visto para cambiar? No, cambié. Teníamos esto y me hacían con la ruedita. Ahí iba. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Ahora, ahora! Enganchábamos de Rosario nosotros. Ah. Nos veíamos. Ah, choreaban, choreaban el aire. Nos veíamos acá. ¿Qué choreábamos? Era el 3 y el 5 de Rosario. Era el 5 y era el 3 de Rosario, sí. ¡Ahí, nene, ahí! Y largaba. ¡No, no! Tenía que estar yo afuera. Ellos miraban a la tele y yo con el pecho. Afuera. ¿Qué es tu familia? Ni un papá. ¿Y por qué? ¿Qué hiciste la papa? ¿Dejaste? ¿Qué dejaste? Y la papa con las antenas. Claro. Arriba el televisor. Con las dos agujas. ¿Y dónde paraba? Las dos. Con dos agujas. Con cualquier cosa. Para que te agarre señal. ¿La papa? ¿Y se pudría la papa? La papa después, o sea, como la cortábamos, iba al buchis. No. Pero no. No, la iba a tirar mi mamá. Iba a tirar la papa porque le había clavado un coso. ¿Y los rayos ultravioleta? ¿Qué rayos? ¿Los rayos de la tele? ¿Pero qué rayos de la tele? Todo lo consumís esa. ¿Pero qué rayos de la tele? La primer tele que llegó allá la armamos. La papa. ¿Cómo? Armamos la tele. Qué bueno. Venía desarmada. Era una novedad cuando llegó color. ¿Y qué? ¿Fuiste poniendo las cosas de adentro? No. Le llegó un cajón con todas las cosas que había que ir pin poniendo y armando. Era el rompecabezas. Así la primera tele. ¿Con esa te vieron en el mundial después? ¿Eh? ¿Con esa te vieron en el mundial después? No. Bueno, después mejoramos un poco. Pero esos los canales eran la que era la rosquita. No, el canal era. Tac, 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 tac. Y no se veía ninguno. Dos canales. No sé para qué hacíamos toda la vuelta. Porque para atrás no podías volver. Era pac, pac, pac. Si te pasaste del 5 hasta el 3. Otra vez. Veíamos dos canales. Yo tengo el recuerdo de mi viejo con una varilla. Para no levantarse. Como no tenía control remoto. Porque era un televisor viejo. Tenía 8 canales. Y él con una varilla. Una varilla de acá hasta el cholo. Y se la ponía arriba de la panza así. Y miraba. Y le pegaba. ¿Era 1 al 8? Ese era con botón. Vos pensás que eran esto. Entre canal y canal. Y el tipo así. De 2 metros hacía pico. Era un francotirador. Aparte era tremendo el levantate a cambiar de canal. No, no, levantate vos. Qué loco era. Cambié el canal, nene. Yo era el más chico. Yo iba y venía. Iba y venía. En la mesa. Y bueno, por eso. A mí era el más chiquito. Se veía con arroz. Y mi abuelo pelaba una ramita. Esas ramitas de paraíso. Le sacaba la cosa y le quedaba media blanquita. Y estaba sentada. Y lo volvíamos loco. Pobre abuelo. Y hacía. Y yo pasaba, claro. El llorcito teníamos. El talón corto. Y me hacía. ¡Tac! ¿Por qué? ¡Hijo de puta! ¡Toma concha de chino! De ahí aprendiste. No, no, no. ¿Y insultabas a tu abuelo? Pero porque me mataba de la nada. Porque tenía ganas de pegarme así. Con el abuelo no. Pero era bárbaro. Pero ¿por qué le gustaba pegarse? Ah, es un fenómeno. Era un fenómeno. Te pegaba de la nada nunca. Me daba. ¿Qué? Por ahí le tirábamos un pelotazo. ¡Ah! ¡Qué buena onda! Por ahí pateábamos y le iba para allá. Pero no. Y te daba las llamas. Te daba las llamas. ¡Qué lento! ¡Una varilla! ¡Qué ardía! Acá atrás es criminal. No sé cómo la manejaba. Tengo la silla en mi casa. Que él estaba sentado. La silla de mi abuelo. ¿Te sentás vos o no? Ahí, por ahí voy y me siento. ¿La traes el viernes? ¿La podés traer? Así la vemos. Te la traigo, vas a ver lo que es. ¿Y la varilla? ¿Tenés la varilla? Sí, la varilla. Querés que tengas. ¡Qué locura! Pero che, no te podés pegar así, ¿eh? ¡Tac! Era malo, no era bueno. ¡No! No, era mujer. Era esos viejos buenos. ¿Cómo se llamaba? Y la pasaba bien. Ah, ¿quién la pasaba bien? ¿Eh? Él la pasaba bien. Sí, boludo. Lo íbamos y lo sentábamos ahí y quedaba sentado hasta el atardecito. Pobre, pasábamos nosotros y le... Le metían. ¡Ay, me da! ¡Qué linda infancia! Es linda esas cosas que cuentes, porque aparte te marcaron después. En la cancha saliste rudo. ¿Qué va a salir rudo por eso? ¿Estás loco? Y por eso te vas formando. A mí también hay cosas que me hicieron así, ¿eh? Mirá como, mirá como, me viste, me viste como corría como un galo. No, no, ¿cómo corría? Todo... Era una gacela, era una gacela. Flamea. Todo con las manos, qué fácil es.